En el Foro de Movilidad Humana, un encuentro propiciado por Confenalco Antioquia y distintas entidades de cooperación internacional, en el Auditorio 101 del Bloque 38 de la Universidad EAFID, busca otorgar datos para comprender este fenómeno. Desde Confenalco Antioquia, junto con un grupo de aliados como USAID, OIM, ACNUR, queremos hacerle una invitación muy especial para el 7 de noviembre, desde las 7 y media de la mañana en la Universidad EAFID, a nuestro Foro de Movilidad Humana. Hoy es muy importante comprender cómo los temas de migración, refugiados, desplazamiento, están impactando en el talento humano de nuestras empresas y eso qué dinámicas está cambiando en la población. Ven y entérate de casos como la migración venezolana está siendo abordada en nuestro país, pero también conocer cómo la migración ilegal, ilegal, está teniendo un impacto ya en la recepción del talento humano. También tendremos casos como lo que está pasando en Urabá. De igual forma, en este foro se ahondará sobre el fenómeno de los nómadas digitales, ya que mensualmente 8.300 personas que visitan Medellín corresponden a este perfil. Esto ha traído consigo consecuencias positivas y negativas y nuevos retos para la ciudad. Gracias. 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 Gracias.